Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, damos inicio con el debut de la selección mexicana en la Copa América. Y en esta ocasión amigos, se enfrenta a un viejo conocido, se enfrenta a Trinidad y Tobago. Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana, los dirigidos por el Tata Martino. La selección es el actual campeón de la Copa Oro. Ahora amigos, buscará defender su título y frente a Trinidad y Tobago, buscará sacar el triunfo que les permita llegar con fuerza a los demás partidos. Amigos, como recordaremos, el tricolor viene de vencer 4 a 0 a Nigeria. Ahora amigos, frente a Trinidad y Tobago, como ya se los mencioné, buscarán el triunfo. Y bueno amigos, el partido entre México y Trinidad y Tobago, lo podrás ver, lo podrás seguir totalmente en vivo por la señal de tu DN, en este caso será el canal 5. También va por la señal de Azteca Deportes, en este caso será el canal 7. Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación, amigos, de tu DN o de Azteca Deportes. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!